Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el Blue Monday, o el lunes más triste de todo el año. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. En el año 2005, Cliff Arnold creó una extraña ecuación para una compañía de viajes, para saber en qué época los consumidores reservaban más. Pero de alguna extraña manera, esto se asoció con la falta de felicidad, y se definió que el tercer lunes de enero era el día más triste del mundo, conocido como el Blue Monday. O el lunes azul, y te preguntarás por qué azul, bueno, porque los anglosajones asocian el color azul con la tristeza. Por eso hay un género musical llamado blues, el cual se caracteriza por su melancolía. Este psicólogo de la Universidad de Cardiff encontró que hay bajos niveles de motivación para reservar en agencias de viajes, pero esto no es exacto para definir que este día todo el mundo se siente triste. Sin embargo, esto ya se posicionó como una fecha especial en el calendario. Así pues, esto del Blue Monday es una pantomima que los comercios han aprovechado el tercer lunes de cada enero para motivar a la gente a gastar más. Para luchar contra la tristeza colectiva, comprándonos algún capricho o reservando algún viaje. Y para echar abajo esta locura del lunes triste o Blue Monday, este 20 de enero, internet se ha despertado con una alegría. El reencuentro público entre Jennifer Aniston y Brad Pitt en la ceremonia de los premios SAG, exactamente 15 años después de su divorcio. Y este reencuentro fue coronado además con las victorias de ambos. Él ha ganado como actor secundario por Érase una vez en Hollywood y ella como actriz de televisión por The Morning Show. Brad y Jennifer se conocieron en 1998 en una cita concertada por sus representantes. ¡Qué raro! Se casaron en el año 2000 y para cuando se divorciaron en enero de 2005, el mundo no se parecía en nada al que había visto nacer su amor. Su boda costó un millón de dólares. La pareja fue a la peluquería por la mañana para darse las mismas mechas californianas, decoraron el banquete con 50.000 flores y sellaron su amor con 13 minutos de fuegos artificiales sobrevolando el océano pacífico. Sonó música de Radiohead, Garbage y Jeff Buckley, también gospel y folclor griega para honrar a los antepasados de la novia. Y durante sus votos nupciales ella prometió estar siempre dispuesta a prepararle su batido favorito, que es de plátano. Y cuando se trabó en una de sus promesas, miró a los invitados y exclamó, ¡Oh, es que no he hecho esto antes! Y todos rieron emocionados. Aquella era una boda de verdad, pero estaba montada como el episodio especial de una telecomedia. Esto era lo más parecido que el público tendría a ver a Rachel de la serie Friends casándose. Y el público ahora sigue siendo incapaz de mirar a Jennifer Aniston y no asumir que es literalmente el famoso personaje Rachel. Jennifer Aniston acaba de cumplir 50 años y todavía tiene que demostrar su autonomía, porque todo el mundo la sigue viendo como una chiquilla en apuros neurótica y en proceso de reconstruir su vida adulta. Y bueno, ya que hablamos de Jennifer, tenemos que referirnos a su hermosa antagonista. Ningún guionista de telenovela habría creado un antagonista mejor que Angelina Jolie. Era la antítesis estética de Aniston. De cabello negro y largo, piel pálida, tatuajes profusamente fértil. Y enseguida se acentó la narrativa a la historia de que era una femme fatal, una vampireza, que le había robado el marido a la chica de al lado con malas artes, probablemente utilizando el sabroso sexo como arma o quizás mediante la magia negra. Eso sí, nadie se molestó en atribuirle responsabilidad alguna a Brad Pitt, mira tú. En 2005 fueron muy populares camisetas que tenían escrito la leyenda Tim Aniston o Equipo Aniston. Se vendían 25 veces más que las de Tim Jolie o Equipo Jolie. Jennifer Aniston en 2006 se puso a llorar varias veces durante una entrevista para Vanity Fair. Críticó que su ex marido carecía del chip de la empatía. Se mostraba vulnerable al confesar que había leído una revista sensacionalista en la que la llamaban de mal modo. Y por su parte, Brad Pitt se mostraba muy torpe en su trato con la prensa. En una entrevista contó que su vida era muy aburrida durante su matrimonio con Aniston, una insinuación por la que después se disculpó. Por todo esto, las imágenes de su reencuentro este 19 de enero, las primeras en público desde su divorcio, tienen un poder emocional incomparable. Son auténticas, son estéticamente hermosas y a la vez contienen todos los ingredientes de una buena telenovela. Él encaja en el rol del galán romántico, vestido de traje, afeitadito y con su pelo dorado. Y ella va vestida de novia. Él aparece sobrio, inmóvil y de pie mientras ella se acerca a saludarlo con una energía más vibracha. Cuando ella comienza a alejarse, él le agarra la mano con fuerza, sin dejar de permanecer inmóvil, pero ahora con una iniciativa tradicional masculina, atrayendo toda la atención de la fotografía al enorme anillo que la actriz lleva en el dedo. No es un anillo de compromiso, pero la imagen cuenta una historia que el público está dispuesto a creer, aunque sea por unos segundos. Brad, Pete y Jennifer Aniston personifican la fantasía que la cultura pop ha modelado en torno a ellos, abrazando su propio mito, concediendo una pequeña ilusión a sus admiradores plebeyos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.